1, 2, 3, 2... En la actualidad lo integran 10 personas, entre psicólogos, comunicadores, audiovisuales, diseñadores y trabajadores sociales. Somos un colectivo dedicado a la producción comunitaria, a la distribución de los contenidos desde el territorio y para el territorio, contando la historia de estos mismos a través de la historia de sus participantes desde el interior y no desde el exterior. Con sus últimas producciones demuestran un enfoque de comunicación comunitaria a través de narraciones transmedia que aportan a la participación ciudadana, como la serie documental La Historia de los Barrios, que los nominó a los premios TAL y que habla de la preservación de la memoria del territorio en 15 capítulos. Nosotros buscamos que las historias sean contadas por cada fundador de barrio y si no tenemos el contacto del fundador directamente, entonces lo hacemos con las primeras personas que estuvieron en el barrio y esto ha hecho que nosotros nos acerquemos un poco más a la comunidad. La invitación del colectivo es a recorrer a través de la serie cada uno de los barrios de la Comuna 15 y conocer su magia. Buscan con esto la formación de líderes sensibles frente a las problemáticas sociales y políticas, invitándolos a la reflexión de su entorno. Nosotros nos despedimos, continúen ustedes más con Cultura TM y recuerden consumir contenido de los medios comunitarios.